Un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición, pero si al caso no soy igual. Y no pienses más, fue tu mirada, tu caminar. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Si fue chico, no fue chico, eso que me importa ya, soy feliz entre tus brazos, eso es una realidad. Si fue chico, no fue chico, eso que me importa ya, soy feliz entre tus brazos, eso es una realidad. Fue como hechizo lo que pasó, un amor veló mi corazón. Un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición, pero si al caso no soy igual. Y no pude ver tu mirada, tu caminar. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Quiero volver en soledad, que no pude ponerle condición, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. Quiero volver en soledad, que no pude resistir, pero la verdad que me cautivó, tu forma de ser. ¡Gracias!